¿Cómo ven este verga chamaco? Si yo estoy chambeando con ese verga Que perro amigo Amigos estamos de vuelta una vez más En otro nuevo video El día de hoy nos vamos a Las Cruces Pues aquí estamos con Pepe Ahí lo pueden ver Hoy nos vamos a Las Cruces allá en Motocintla Para toda la racita que nunca ha ido para allá a visitar Pues debería de ir ¿no? Es aquí en Chiapas Para que conozca Está muy bonito Todo muy chido la verdad Y pues Andamos bien crudos también Así que vamos con el video ¿Están listos? ¿Ya no están listos? Chicos y chicas ¿Qué dices Pepín? Eso ¿Qué dices北il? ¿Qué dices? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con Mr. Moncho Pepe, Mr. El Fantasma, Mr. Jensi, el hermanito Alex, el carnalito. Así que ya saben amigos, este video no va a ser mucho comentado. La mayoría van a hacer puras partes así de disfruten el viaje y todo ese pedo. Así que nos vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lasнаком. Mami. Det. AOS. Mami. ? Dejamos. Que bonita. Si things. mami. Ja. Llego. Ya. Demos. Una Aquilo. Tenemos unстро faz预 Syndrome. la novia, Jensi está aquí, está de misterioso, y aquel, aquel está tomando fotos a su moto, a su mujer, a su moto, ahí lo vemos. Amigos, como es de costumbre, no olviden suscribirse, dejar un buen like, ya saben que así me sigue motivando a seguir subiendo más videos como estos. Mi receta hermosa, por favor no olviden suscribirse, me ayudan, me motivan, me sigue motivando a hacer más contenido. Amigos, como pueden observar esa montaña que vemos allí, ese cerro, entonces la neta, queremos subirlo, vamos a intentar subirlo, y llegar hasta la cima, para ver qué pedo, así que, vamos y volvemos. El que llega por último es culo apetoso, el que vomita primero pierde, el que vomita primero pierde, el que vomita en la moto, hijo de tu puta, ¿qué estás haciendo mamadas? Pepe, Pepe el Toro, es inocente. Uy, pues allá vamos. ¡Era la verga! 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 Dejen estar agarrando mierda, pinche puto, cochino. ¡Déjame qué hacer, güey! ¡Déjame qué hacer, güey! ¡No mames! ¡Esto, verga! ¡Ya lo vi! ¡Esto, verga! ¡Esto, verga! ¡Esto, verga! ¡No! ¡Qué puta madre! ¡Marijuana! ¡Güapo! ¡Güapo! ¡Ella, güey! ¡No! 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 ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Estamos bien cansados! ¡No quiero saber nada! ¡Ah! ¡Yo no quiero! ¡Suprilo ya también se murieron! ¡Está todo aquí! ¡No, vete a la verga! ¡Hablame, Jesús! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Pues sí lo logramos! ¡Logramos llegar hasta aquí! ¡Pero la neta! ¡Me siento bien cansado! ¡Ya no aguantamos! ¡De los cuatro que veníamos! ¡Nomás dos lo logramos! ¡Pero los demás se rindieron, amigos! ¡Amigos! ¡Pero! ¡Desde aquí! ¡Se aprecia toda esa vista hermosa! ¡Amigos! ¡Pero que! ¡Que este video reciba un gran apoyo! ¡Porque! ¡La neta! ¡Pues este! Pues como siempre les digo, amigos Siempre hago el esfuerzo de hacerlo mejor Y sé que poco a poco irá mejorando este canal Y pues como les vuelvo a repetir Suscríbanse, amigos Si no se han suscrito Si las personas que están viendo este video no se han suscrito Los invito a que se suscriban Dejen su... Activen la campanita Para que así les llegue la notificación De cuando suba un video nuevo Y un buen like Me va a ayudar bastante Coméntame aquí, amigos ¿Qué? ¿Qué les pareció? ¿Qué les parece este video? A toda esa racita que no... Nunca ha venido... Nunca ha venido aquí a Chiapas Los invito... Los invito aquí a que vengan Acá hay lugares muy chidos, la verdad La neta Solo es cuestión de... De... De buscarle Pensarle Y que te nazcan las ganas De... De... De buscar así lugares chidos Así como estos Porque pues sí La neta Chiapas Es... Es... Es lo más hermoso En lo que es todo eso de... De... Su flora y su fauna Así que... Pues ya saben, amigos Muchas gracias por ver este video Si te ha gustado Deja tu like Si te ha gustado Deja tu like Y si no te ha gustado Deja tu dislike Eso ya queda A tu decisión Nadie te está obligando Y... Aprovechando que tengo este espacio Quisiera decirles Que si podrían comentar Porque quiero subir He querido subir unos retos Pero pues no se me ocurren Entonces Le vengo a decir que si... Que si me... Que si me ayudan A elegir Que retos puedo hacer Déjenmelo en los comentarios Yo lo voy a leer ahí Y... Y... Y lo voy a... Lo voy a realizar Y a ver que sale, ¿no? Y ya les... Ya les voy a... Ya les subiré el video Así que nos vemos Hasta la próxima Amigos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!